Nueva esperanza, gran ilusión, una sola bandera, trabajo y pasión. Este miércoles, gran caravana final de la lista 23, la lista de la calle POU. A las 16.30 horas, nos concentramos en Peaje Solís. Partimos hacia Gregorio Aznares, Piriápolis, Pan de Azúcar, San Carlos y Maldonado. Finalizamos a las 21.30 horas en la explanada municipal con nuestro candidato intendente, Rodrigo Blas, horas de concentración, 16.30 horas, Peaje Solís, 19 horas, rutas 9 y 39, 20 horas, ruta 39, frente a CINSA, lista 23, la lista de la calle POU. Invita, unión y cambio, es ahora, es juntos. Somos un viento que sopla, con fuerza renovadora. ¡Gracias!